La batalla de Bucayán La batalla de Bucayán No, yo que si era 600 se cago Javier, no vaya por ahí go, eh 2, 3, 1. ¿Para quién le ha aflocado? ¿Por qué ha aflocado? Por boludo Por boludo Te digo, no le afloje El tonto viene al fondo Vos subí al fondo Es planito, es parejito Aquí no vas a arrancar Ahí no vas a arrancar Ahí está bien Sí, 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 sí ¿Qué decís vos Luciano? ¿Qué decís? ¿Sube la TR? Yo creo que sí Pero yo no Así tiene que patalear ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos viejita! ¡Vamos! ¡Qué estilo al loco!